Hola, hola familia, ¿Cómo están? Muchachada, buenos días, feliz que hoy, pues, feliz día, que tengamos un feliz, excelente día, y lo que nos queda de esta semana, lo que nos queda, así que vamos a arrancar con los horóscopos de esta semana, yo soy Ramsés Vidente, y estamos en Multimedios Televisión, por la señal, el canal C. Arrancamos contigo, querido Aries, Aries me sale muy marcado, centra tu mente, enfócate a crecer en tu mente, en todo lo que tú quieres, en lo que quieres concretar y en lo que quieres hacer. Las disputas en cuestión de las peleas con tu pareja, tienes que dejarlas a un lado, las peleas no es nada bueno y tienes que enfocarte a crecer. Me sale compatibilidad con Géminis y Sagitario, y me sale la luna, la luna en esta semana te estará marcando tu planeta, número de la suerte, sesenta y cinco, treinta y nueve, setenta y uno, cuarenta y ocho, dieciséis, y tu color es color amarillo, vámonos contigo, querido Tauro, Tauro, me sale el milagro de pedir, pide, haz oración, pide todo lo positivo, pide cosas bonitas en cuestión de tu vida, y pide cosas que te estén ayudando para ser feliz, me salen disputas en cuestión del amor, algunas peleas, algunas cosas que quieres, busque peleas, ahí también que vayas a traer, respira profundo, y deja que fluya toda la situación de peleas, y no andes peleando con tu pareja, y no andes peleando en el amor que ganas, no ganas nada, compatibilidad con Aries Libre, y me sale el planeta Marte, número de la suerte, setenta y siete, treinta y ocho, cero cinco, cincuenta y nueve, y tu color es color azul. Vámonos contigo, querido Géminis, Géminis, me sale manifiesta tu luz, manifiesta la energía, manifiesta tu buena vibra, todo lo positivo alrededor tuyo, y piensa en crecer, y en que te vaya bien. Obstáculos en cuestión del amor, obstáculos en cuestión de amistades y personas alrededor tuyo, que tienes que ser muy cuidadoso, cuidado con lo que dices, porque te puedes meter en problemas. Compatibilidad con Tauro Virgo, y en tu planeta es Urano, y número de la suerte, sesenta y dos, once, cero, seis, veintinueve, y tu color es color rojo. Vámonos contigo, querido Cáncer, eso, Cáncer, Cáncer me sale muy marcado, limpia tu vibra, con una veladora morada, transmuta las energías y todo lo negativo que se vaya de tu vida, me sale unión en el amor, ¿qué tal? Apachurro, diría Andrés Calona, vas a estar muy amorocho, ahí vas a estar apachurrando, ahí despelucando la, como en la cotorra, te va a estar yendo muy bien, querido Cáncer, y me sale con compatibilidad con Leo y Acuario, y tu planeta es Planeta Mercurio, números de la suerte, treinta y seis, diecisiete, treinta y tres, veintitrés, y tu color es color verde. Vámonos contigo, querido Leo, Leo, me sale que estás protegido por Dios todopoderoso, y que te estará fluyendo toda la energía en esta semana, yo te mando buena vibra, y que viene un viaje en pareja, ¿qué tal? ¿Qué tal? Viaje en pareja en Cancún, a la playa, a un lugar que vayas a tener, me sale compatibilidad con Gémini Libre y Acuario, tu planeta es Planeta Neptuno, número de la suerte, cuarenta y siete, cero siete, seis seis, cuarenta y nueve, tu color es color blanco, vámonos contigo, querido Virgo, Virgo, me sale, date tiempo para, para viajar, para disfrutar, sal al campo, sal al monte, vete tú al monte, hombre, allá la ribereña, manito, no, no, porque lo, ay no, unos, ya ven, no nos vaya a pasar, hay situaciones un poquito difíciles, 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 me sale, respira en cuestión del amor, recuerda que el cuerpo es luz, lo que tú respiras es lo que tú vas a tener en tu vida, respira, afluye todo lo que tú quieres alrededor tuyo, y me sale compatibilidad con Aries, Leo y Sagitario, y tu planeta es Planeta Júpiter, número de la suerte, cuarenta y nueve, treinta y uno, catorce, cero, siete, y tu color es color blanco, vámonos contigo Libra, miren, Libra, Libra, me sale, me sale la voz interior, cuidado con problemas legales, no te andes pasando el alto, no andes manejando ahí, bien pichida, ¿cómo se llama? Con una Chévez de encima, no, andes manejando, tomando, por favor, porque te pueden detener, o checa tu licencia, checa tu tarjeta de circulación, me sale un pleito perdido, y me sale compatibilidad con Capicornio y cáncer, tu planeta es Planeta Plutón, número de la suerte, setenta y seis, treinta y dos, veintiuno, treinta, y tu color es color rojo, vámonos contigo querido escorpión, escorpión, me sale, vive tu gozo, disfruta, vive, respira, camina, vete al gimnasio, vete a correr a tus cosas dentro de tu casa, estarás haciendo unos cambios, pintar, remodelar, hacer unos cambios, tu planeta, tu compatibilidades con Tauro y escorpión, tu compatibilidades con Saturno, número de la suerte, cincuenta y seis, cuarenta y seis, cero, nueve, cincuenta, y tu color, es color verde, vámonos contigo querido Sagitario, Sagitario, confía en lo que más te late, un sexto sentido te estará guiando en las cosas que tú quieres, confía y avanza y enfócate a las cosas que tú quieres, me sale un buen consejo en cuestión de tu pareja, buenos libras, eso, buen, un consejo, a lo mejor la familia, alguien cercano a ti vaya a estar necesitando un consejo, así que platica, no todo es dinero, hermosos, da esa alegría y felicidad y un buen consejo, compatibilidad con Tauro y escorpión, y tu planeta es planeta Venus, número de la suerte, cincuenta, cuarenta y tres, treinta y siete, veinticinco, y tu color es color blanco, vámonos contigo querido Capricornio, mueve tu cuerpo, cómo va la canción, mueve tu cuerpo, cuchi, cuchi, mueve tu cuerpo, vamos a hacer ejercicio, hagamos yoga, hagamos meditación, vete a correr, respira, extiende tu cuerpo, en la economía, problemas con tu pareja, en cuestión de tu, la luz, el agua, ay, aquí no nos pasa, la luz, los billers, oh my god, los billers, los pagos, todo eso que tenemos que pagar, de repente nos vaya a traer algunos problemas con tu pareja, compatibilidad con Aries Libra y tu planeta es planeta Mercurio, número de la suerte, cero, tres, setenta, seis, tres, seis, cuatro, y tu color es color morado, vamos con el siguiente, acuario, acuario, pase armonía, ay, toca una campana, prende un incienso en tu casa, que haya armonía en tu trabajo, también limpia, limpia, no se te vaya a perder el celular, manito, que ya todos debemos el celular, pues es que ya un celular es un carro, y me sale contrariedades con tu pareja, piensa lo que va a estar diciendo, compatibilidad con Virgo y Pisis, planeta Venus, número de la suerte, cero, cinco, cincuenta y tres, veintiocho, cincuenta y ocho, color verde, vámonos contigo, querido Pisis, ángel, ángel en la tierra, los ángeles existen, siempre tenemos una alegría y una protección divina alrededor tuyo, así que ángel en la tierra, entrégate en el amor, entrégate, diría la canción de Luis Miguel, bueno, oye, acaba de cumplir años, Luis Miguel, buena vibra, entrégate en cuestión del amor y confía las cosas positivas, planeta, cáncer, escorpión, bueno, compatibilidad con cáncer y escorpión y tu planeta, tu planeta es el sol, el sol, el número de la suerte, cincuenta y dos, cero uno, sesenta y ocho, sesenta y uno, y tu color es color morado, yo soy Ramsés Vidente y recuerda que te mando mucho, 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 mucho amor y recuerda que buenas vibras para ti y toda tu familia.